La chica que conocí Me robó el corazón Desde que yo la vi Tranquilo ya no estoy Voy sus pasos a seguir Porque lo que yo estoy Si no me das amor Les juro me les voy No te olvides de mi Aunque lejos estés Para que me recuerde La mano esperaré Ven y dame tu amor Que esperándote estoy No me hagas más sufrir Que derretido estoy La chica que conocí Me robó el corazón Desde que yo la vi Tranquilo ya no estoy Voy sus pasos a seguir Porque lo que yo estoy Si no me das amor Les juro me les voy No te olvides de mi Y eso, la chica que conocí Qué bárbaro como para andar bailando Y en San Antonio de la Cuerza Dándole la cuenta de Brian Flair, compadre ¡Vamos!